Hola Hola Vamos a ver si estoy en directo Me parece que si Si Aquí estamos Bueno Buenas noches Saludos Este directo lo hago pues Para dibujar Así pues un ratito El día de hoy vamos a estar haciendo Tarjetitas Vamos a estar haciendo sketch Tengo por aquí Este pedazo de papel Usualmente Si van a ser así pues tarjetitas Las sketch cards Que son las típicas que se hacen Eh Ya vienen cortadas Pero cualquier cosa Yo les voy a dar así pues como un la Una forma, una manera Para que nosotros así pues lo hagamos Oh, saludos Mira yo No pensaba que hubiera nadie esta hora Básicamente pues Lo estaba haciendo yo acá solito Pero saludos a los que están conectados Eh Estamos nochecita Yo por lo menos le estoy dando oficialmente La bienvenida A la navidad Y pues como les dije Vamos a estar mostrando Eh Vamos a enseñarles a ustedes Como hacer las tarjetitas Lo que van a necesitar Sería papel En este caso El más durito que encuentre Yo tengo aquí pues lo que sería Una guillotina Eh Lo puede hacer así pues con Con alguna tijera Bien importante ¿Verdad? Primero cerciorarse De que tenga Por lo menos una de las medidas Esta está bien cuadradita Voy entonces voy a usar esta de acá En este caso serían Tres Y medio Por Dos Y medio Esa sería la La primera voy Esta sería la parte buena Este pedacito de acá Pero lo dejamos Esto lo podemos hacer Si nosotros no tenemos Eh Las sketch cards En este caso son dos y medio Por aquí Buscamos aquí Lo colocamos Bien importante A la medida Así pues que Que queremos Y luego con cuidado Si son muy chicos Pues entonces buscan a un adulto Porque Esto Corta Y corta Saproso Que de hecho Me tengo que conseguir otra Porque esta ya está Bastante Matadita Estoy explicándole aquí ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Emala! ¡Eh! ¡Saludos! ¡Eh! ¡Saludos! ¿Cómo estamos? Mira aquí Con este pedacito Hemos sacado Unas cuantas Este de acá pues no creo que lo vaya a utilizar mucho Porque hay un pedazo Que está bastante Déjame Yo creo que puede salir otra, más Aquí le estoy enseñando la medida Para hacerlo Ya lo tenemos aquí cortado Y mira, este tipo de papel La tenemos ahí, mira, toda Perfectamente Este tipo de papel es un poquito más suavecito No es el papel que yo recomiendo Pero como esto va a ser así Pues una práctica Pues tenemos saludos, Cristi Estamos tardecitos Pues como esto es una práctica Pues mira, tenemos aquí pues ya Esto cortado Voy a ponerlo para acá En este caso, pues del pedacito que yo tenía Mira, me salieron cuatro tarjetitas Eso es, mira, estos son los pelos de aquellos Cuatro tarjetitas Esto es algo bien divertido Bastante económico Para aquellas personas así pues que No dibujan mucho Es un espacio más pequeño Para entonces concentrarnos tal vez En hacer un rostro o una cara Digo, rostro y cara es un nombre lo mismo Ya empezamos Pues rostro o una parte así pues pequeñita Saludos a Harold Gracias Feliz Thanksgiving Para ti también Y en este caso Como no son los papeles adecuados Podemos hacer varias alternativas Yo tengo esta de aquí Que son unas pequeñas micas Que ya están diseñadas pues para el tamaño Del papel ¿Ves? Como no lo coloco aquí Hay otras personas que Esto es Algo coleccionable Hay personas así pues que Que van a actividades a convenciones Especialmente y buscan así pues a sus artistas favoritos Para que le hagan así pues una sketch card Básicamente la idea inicial Cuando comenzó o se ideó O inventó esta modalidad Era de que pues por el tamaño pequeño Pues utilizando solamente a lápiz Un artista fuera y le hicieron una ilustración En 30 segundos Porque era un espacio así pues bastante reducido Luego a pasar de los tiempos Pues mira pues Se volvió popular La gente los coleccionaba Y en ese caso pues Se fueron mejorando Lo hicieron así pues a sombra Luego a tinta Como el día de hoy que voy a hacer así pues Una de ellas Y le pueden dar así pues color Y todas las cosas Fue evolucionando Y en este pedacito pues Hay personas que tratan de hacerlo Lo más realista posible Y todo lo demás Vienen estas micas para guardarlas También hay unas hojas A los que coleccionan así pues Cartas de pelota o de baloncesto Que son las más comunes Son unas micas Que tienen espacio Para colocar así pues Nueve Cartas Yo tengo de Power Ranger Y todas esas cosas Y en este caso pues Es bueno Hacerlo El día de hoy Vamos a ver Cuántas logramos hacer No sé si el tiempo Nos dé para hacer así Para las cuatro Pero Al menos Yo creo que podríamos Intentar hacer Un que sea dos En lo que estamos Aquí Yo creo que Yo creo que suena bien ¿Verdad? Este Hacer por lo menos dos Eh Sí Ni dice Ay es verdad Tú tienes la de tus mascotas Que yo te hice Déjame buscar acá En este caso Yo estoy con El lápiz mecánico Los que vayan a utilizar El lápiz De madera Aquí sí Que yo les recomiendo Que hagamos Eh El uso De estar bien Pero que bien afiladito La punta de De nuestro lápiz Déjame ver por acá Déjame colocar esto Tengo aquí una imagen De referencia Para trabajar Lo que sería La noche de hoy La estoy buscando por aquí Voy a colocarla Para que pueda verlo Una de Naruto Dale pues podemos Hacerla Podemos hacerla Eh En este caso Pues mira Acá Voy a comenzar Con lo que sería Un personaje Que a mí me gusta mucho Déjame ver Esta es la parte lisa Esta parte de acá Yo creo que en este lado Es mejor para trabajar Aunque ustedes no logran Tengo a Clio de Supervisora Lo que pasa es que está En el otro lado Entonces vamos a mantener esto Bastante limpio Yo En esta ocasión Como se los traigo Así pues a modo de ejemplo Yo quiero después hacer Elaborar un video Más adelante En un futuro Bastante Donde le voy a conseguir Así Las tarjetitas que son Y Vamos a estar Trabajándolo Pero de manera Más pro En esta ocasión Pues lo que vamos a hacer Es Simplemente pues Como con un rostro Y vamos a trabajarlo Con lo que sería Los estilógrafos Nada así pues Como que muy Complicado Por lo menos Pues para mí Y voy a comenzar así pues A hacer Lo que sería Uno de mis personajes Favoritos En este caso Sería Batman Aquí en esta parte Yo creo que no se puede Ver bien para la cámara Eh Tengan el sueño Jejeje La estena de Spider-Man Por si acaso Spider-Man Tengo Varios videitos ya Yo creo que hay Dos en el canal O tres De Spider-Man Que si no los has visto Te recomiendo Que los veas Están bien cool El Spider-Man Que hice Es Arrealista Así que Te aconsejo Que los veas Aquí en esta parte Pues Está permitido Es la parte Más importante Que hagamos así pues Todos los garabatos Todas las líneas Hasta Que nosotros Estemos 100% Seguros Déjame entonces Subirle un momentito Así para dejar la cámara Mira Que yo creo que ahí Se ve mucho mejor Déjame bajar Así para un poco La luz Eh Y en este caso Lo estoy trabajando En Tres cuartos Sería El dibujo Por lo que sería La La imagen Como tal Que Estamos aquí Trabajando Aquí Aunque estoy Trabajando Con Lapis No vamos A apretarlo Mucho Esa es una De las cosas Que Que cometemos Así pues Error Que esto es Normal Cuando Estamos Comenzando Que cometemos Así pues El error De 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 apretar Así pues Mucho El lápiz Y se nos Olvida Que Cometemos Así pues Errores O por lo menos Pues pensamos Que no No los vamos A cometer Pero Esta es Parte De la Estructura Tirar Así pues Líneas Para Uno Encontrar La Manera Que Uno Se Sienta Pues Más Libre Cómodo A la Hora De Trabajarlo Y En Ese Caso Pues Vamos A Tirar Bastante Líneas Y Hay Algunas Personas Sobre Todo Cuando Están Empezando Pues Que No Son Perfectas ¿Verdad? Y Sabemos Que Vamos A Tirar Así Paz Alguna Eventualmente Pues La Vamos A Tener Que Borrar En Ese Caso Pues Si Si Tenemos Que Borrar Lo Pues Se Va A Ver Bastante Feo Entonces En Este Caso Pues El Trabajo Tenga Manchones Y Por Lo Menos Lo Que Sería Este Trabajo Que Estamos Haciendo Aquí Hoy Está Pensado Para A A A A Lo Que Sería Tinta O Estil O En En Ese Caso Pues Las Líneas Que Estamos Haciendo Ahora A La Pisa Pues Las Tendríamos Que Borrar Y Si Las Hacemos Demasiado De Duro Pues Se Nos Va Quedar Así Para Una Marca Bien Profunda Y Eso Pues Honestamente No Lo Queremos Queremos Tratar De Trabajar Lo Más Limpio Posible Yo Estoy Haciendo Esto Bastante Lento Porque Quiero Que Ustedes Paso A Paso O El Proceso Y Otra De Las Cosas Así Pues Que También Por El Momento Pues Me Estoy Disfrutando Pues Sería El Proceso Del Arte Es Una De Las Cosas Que Pues Le Comentado Así Pues Mucho Donde Les He Dicho Mira Pues Si Hay Algo Que A Nos Encanta Nos Gusta Pues Uno Algo Que Le Gusta No Quiere Que Se Acabe Verdad Pues En Ese Caso Pues Yo Me Lo Quiero Disfrutar Al Máximo Y Como Estamos Haciendo Esto Aquí Obviamente No Es Para Algún Cliente O Algo Así Pues Que Cuando Estamos En Los Eventos Las Convenciones Y Lo Demás A Mi No Me Gusta Que La Gente Espere Y Ahí Lo Hago Bastante Rápido Acá Como Estamos Más Tranquilito La Gente No Está Esperando Ahí En La Fila Ni Nada De Eso Pues Me Tomo Un Poco Más Del Tiempo Para Disfrutar Trabajo Y Pues Que Tratar De Que Quede Lo Mejor Que Se Pueda Verdad Dentro De Lo Que Estamos Trabajando Es Una De Tu Cara Es Que No Veo Tu Cara Lo Que Veo Una Banana Ahí Y Me Da Miedo Hasta Mencionar Tu Nombra Super Te Llamare Super 12 Por Si Acaso Aquí Estoy Tomando Esto Al Api Se Ve Lo Que Pasa Es Que Es Bastante Pequeño Y No Le Puedo Dar A C Como Que Son A La Cámara Pero Al Api Se Ve Bastante Bastante Hermoso Me Gusta El Producto Final Cuando Se Le Pase El Estilografo Yo Estoy Casi Seguro Que Se Va A Ver Bien Se Va A Mejor En Este Caso A Mi Me Gusta Que Tenga Esa Boca Estilo Michael Keaton Que Fue Bien Distintiva Y Lo Que Para Mi Marco Una Era Con Con Personaje Que Digan Lo Que Digan Luego Aquí Tengo Que Borrar Porque La Boca No Me Quedo Derecha Me Quedo Muy Arriba Y Las Líneas Que No Vayan A Utilizar Vamos A Estar Pendiente Y Las Borramos Para Que Entonces No Nos Confundamos Pues Como Le Decía Para Mi Michael Keaton Dejo Una Huella En Lo Que Sería Batman Con Esa Interpretación Esa Esa Boca Esa Forma Verdad El Exploto Así Todos Esos Elementos Que Hoy Día Pues Los Demás Tratan De De Limitar Porque Ya Es Como Que Una Marca Igual Que Christian Bale Que Le Puso Así Esa Voz De Ultratumba Ahora Prácticamente Los Batman Tienen Que Tener Así Esa Voz Pues La Boca De Marco Keaton Era O Es Algo Bien Particular Bien Distintivo De De Lo Que Sería El Personaje Desarrollándole Esta Marca Aquí Esta Pronunciación Esto Es Un Batman Más Adulto Hacerle La La Varpilla Yo Había Diseñado Esto Para Que Tuviera El Rostro Más Pequeño Poco A poco Pues El Rostro Se Puso Enorme Me Voy a A Le Esto Para No Hacerlo Tanto Creo Que La Nariz Lo Podemos Mejorar Un Poco Con Esto Le Vamos Haciendo Los Trazos Y Vamos Tanteando Y Vamos Buscando Hasta Que Queremos Con La Manera De Que Nos Guste Nos Agrade Así Por Lo Que Estamos Haciendo Trabajando En El Momento Y Como Ven Es A Veces Un Poquito Trabajoso Sobre Todo Para Las Personas Que Le Guste Trabajar Areas Grandes Que Están Acostumbradas Verdad Es Un Tamaño Que Los Limita Pero Para Una Persona Que No Dibuje Mucho Y Cuando Digo Que No Dibuje Mucho No Estoy Hablando Necesariamente De Si Dibuja Bien O Mal Cuando Digo Que No Dibuja Mucho Es Que No Pasa Mucho Tiempo Ilustrando Y Hay Personas Que Les Tengo Que Ser Bien Sincero Se Cansan De Estar Dibujando Entonces Para Esas Personas Que Suelen Cansarse Pues Yo Encuentro Que Este Tano Año O Esta Dinamica Sería Algo Positivo Divertido Y Chévere Para Esas Personas Que No Les Fascine Dibujar Así Pes Tanto Y Es Una Manera Económica Y Que No Emplearíamos Así Pes Básicamente Bastante Tiempo En Trabajar Algo Que Que Se Vea Bien Que Nos Guste Como Le Dije Algo Pequeño Que Podemos Después Reutilizar Colocar Así Pes En Cualquier Área De Nuestra Casa Si Tenemos Así Pes Algún Personaje Que Nos Gusta Mucho Y Si Son Como Yo Que Coleccion Así Pes Figuras Del Personaje Y Todo Lo Demás En Este Caso Pues Hablando De De Lo Que Sería Batman Como Tal Es Una Buena Alternativa Para Que Ustedes Lo Coloquen Frente A Su Juguetito Favorito Y De De Esa Forma Tener Algo Distintivo Y Único Y Pues Mira Que Mejor Que Tener Algo Que Ustedes Mismo Hayan Dibujado Que Eso Sería Algo De Verdad Que Chulo Bien Chulo De Verdad Que Si Aquí Estoy Haciéndole El Área De Como De De La Oreja Esto Lo Vamos A Mejorar Acá Déjame Ver Porque Este Hacia Para Acá Entonces Borramos Un Poquito Esta Yo No La Quiero Hacer Tampoco Tan Sencillita Quiero Que Más Arredondo Y Podemos Hacer Varias Versiones Y Tener Nuestras Propias Tarjetas En Esas Distintas Versiones En Este Caso Podemos Hacer Siguiendo Siguiendo Con Este Personaje Podemos Hacer A Batman Estilo Si acaso Cómico Yo lo Tengo Aquí Ahora Más o Menos Perdón Luego Si Ustedes Le Gusta El Manga O El Anime Podemos Trabajarlo Estilo Anime También Eso Se Puede Hacer Si Le Gusta Más Estilo Cartoon Que Se Vea Más Muñequito Ustedes Lo Pueden Hacer Que Luzca Y Se Vean Muñequito No Tiene Que Ser Así Pues Real O Estilo Comic Eso Queda A Discreción De Ustedes De De Su Gusto Como Tal Estos Son Estilos Estos Si Son Estilos Y Más o Menos Donde Iría Al Acord De Sombra Y Como Es Estilo Comic Pues Le Entonces Aquí Como Tiene Máscara Pues En Esta Área Pues Iría Sombra En La Parte De Abajo Y Básicamente Yo Creo Que Tendríamos Ya Básicamente Nuestro Diseño Que Podríamos Ir Trabajando En Lo Que Sería El Entintado O La Tinta Sombra Por Acá De Abajo Esto Aquí Lo Limpio Y Más o Meno Pues Esto Sería Un Un Batman Más o Meno Que Que Creen Que Le Parece Saludos A Los Que Están Por Ahí E M M M M M Todo Bien En Este Caso Pues Ya Una Vez Así Pues Que Terminado Lo Que Sería El El Dibujo Como Tal Pues Entonces Voy A Utilizar En Este Caso Estilógrafo Estilógrafo Que Tienen Diferente Número O Grosor De Punta Como Es Un Espacio Un Área Bastante Pequeña Pues Voy A Comenzar Utilizando Siempre La Más Fina Y Ahora Pues Básicamente Lo Que Tenemos Que Hacer Es Pues Seguir El Delineado Que Nosotros Trazamos Con El Lápiz Y Como Es Estilo Comic Pues Vamos A Tratar Entonces De Que Las Sombras Crear Estos Contrastes Que Sean Bastante Sólidos Para Dar Esa Esa Ilusión Y Le hago El Rallado Que Les he Mencionado Estilo Comic Y Por Aquí Miren Hacemos Este Tipo De Rallado Aquí Que Es El Área Donde Está Produciendo Sombra Luego En Otras Áreas Pues Entonces Yo Le voy A Cambiar El El Grosor De La Punta Como Tal Me Gusta Siempre Trabajar Primero El Área De Los Ojos Como Ustedes Vieron Tanto Para Dibujar Como Para Pasar El Estilógrafo O La Tinta Comence Por Lo Que Sería El Ojo Y Y Acá En Este Caso Pues Voy Delineando O Tratando De Definir Sombra Y Mira Lo Que Yo Acabo De Hacer He Tirado La Línea Bien Fina Déjame Entonces Acercarlo No No Se 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 Pueda Apreciar Bien Ahí Perdón Y El Rayado La Dirección De Las Líneas Todas Están Para El Mismo Lado Tratando De Que Sean Lo Más Derechitas Posible Eso No Quiere Decir Que No Podamos Hacer Otra En Otra Dirección Lo Que Si Es Que Cada Trazo Cada Línea Que Tener Un Propósito No Es Así Per Llenar Hacer Espacio Pues Porque Se Vean Más Línea Dice Que Hay Gente Que Dice Que Con Menos Se Hace Más Y Eso Es Correcto Adicional A Ellos De Que Todas Estas Líneas Tienen Un Propósito Si Las Colocamos Meramente Por Querer Que Tengan Así Un Espacio Con Líneas Y Que Se Dan Muchas Rayas No Estamos Dándole Detalles En Realidad Lo Que Estamos Llenando Espacio Espacio Pues Que No Tienen Propósito Y Todo Esto Pues Cada Trazo Cada Línea Debe Tener Un Propósito O Una Razón Por La Cual Está Y En Ese Sentido Podemos Lograr Movimiento Utilizando Los Trazos Y Aquí Vamos Cambiando Aquí Mira Podemos Hacer Esto Mucho Más Oscuro Esto Crea Profundidad De que Sabemos Que Esa Máscara Tiene Que Estar Levantada Y Debajo De La Máscara Como Este Especie Latest Produce Sombra Porque En este caso Como es una luz Natural Que viene De Arriba Pues Todo lo que Quede Hacia abajo Pues Va a Producir Sombra Aquí Ya Ponemos Los Detallitos De 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 Acá El Labio Superior Yo le doy Detalle El Inferior Yo lo Dejo Básicamente En Blanco Y Solamente Le doy Un Diseño De Unas Burbujitas Para Dar La Pequeña Ilusión De Que Es El Brillo Pero Lo Dejo Lo Dejo Así Y Voy Y Voy Trazando Poco A Poco En Esta Parte Si Que Yo Le Diría Que No Tenemos Que Llevar Prisa Porque A Diferencia Del Lápiz En Esta Parte No Hay Marcha Atrás Lo Que Quiere Decir Es Que Si Colocamos Una Línea Donde No Va Podemos Arruinar El Cifre El Dibujo Y Es Bastante Bastante Frustrante Y Triste Que Uno Lleve Un Tiempo Dibujando Y Que Por Querer Hacer Lo Más Rápido Posible Estrope Así Pues Una Ilustración Así Que Vamos A Tomarlo Con Con Calma Busque Referencias Eso Siempre Es Bien Bien Importante La Referencia Aquí Estoy Dándole Los detalles Interiores Porque Voy a Cambiar De Estilógrafo Para Ciertas Areas Hacerlo Entonces Lo Que Sería Más Oscuro Está Chulo Muy Bien Chulo Y Ahí Están Haciendo El Bailecito Cualquier Cosa Mira Los Que Están Conectados Por Ahí Si Quieren Y Pueden Darle Share O Compartir A Este Video Se Lo Voy A 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 Y Yo Lo He 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 Tanto En Actividad De Locales Como Internacionales Luego Se Popularizó Y Y Comenzaron A Hacerlo Más Gente Pero Esto Lleva Años En Lo que Sería En El D Conezione Del Mercado De Estados Unidos esto no es algo así per nuevo no es algo que yo me inventé así que mira, ahora estoy utilizando un estilógrafo mucho más grueso para entonces ciertas áreas para resaltarlas con una mayor profundidad en el trazo porque con el fino si le hago todos esos trazos que se pueden hacer lo que pasa es que estoy dañando la punta del estilógrafo la estoy esforzando y se puede partir y ahí perder esa y aquí hay ciertas áreas que son más oscuras las cuales con esta punta va a ser mucho mejor trabajarla perdón, perdón, perdón y aquí vamos a hacer esto y básicamente esta es como al estilo cómic como tal ya mañana sube el nuevo video que programamos así para el canal los videos van a seguir los viernes a diferentes horas pero hasta ahora tengo videos para los viernes cualquier cosa pues les notificare si cambia ese panorama por lo que serán mis redes sociales en Instagram estoy por Tico Tausan y en Facebook estoy por Tico Tausan otra cosita cualquier cosa esas son mis redes oficiales cualquier otro tipo de red que encuentren por ahí que ya me han llegado notificaciones de que hay una cuenta en Instagram que dice que es fanático de Tico Tausan estoy halagado pero honestamente pues vamos a tratar de de esforzarnos para trabajar con la cuenta oficial que es la mía no sé quién corre si ves esa página así que lo que les pido es que se queden con mis redes las redes de fanático pues no son las oficiales y cosas que vean o escuchan por allá pues no las tomen como ciertas así que para para cualquier cosita perdón Dios 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 para cualquier cosita pues siga lo que es la oficial que es la de Tico Tausan en Instagram hasta ahora en Facebook no me han dicho nada pero en Facebook es The Art of Tico Tausan también estoy en Twitch ahí hay videos que hago streaming en directo generalmente los hago los lunes así que cualquier cosita si tendrá que un streaming lo anunciaré en las redes sociales y estoy en Tik Tok también me pueden conseguir en Tik Tok vamos a aprovechar mira básicamente así ha quedado déjame ver podemos hacer algo podemos hacer esto vamos a utilizar esto aquí porque la regla la tengo por allá pero Clio está en esa área yo creo que es para hacerle como con un no es muy cortito muy cortito déjame déjame cogerla al revés aquí está bastante derecho vamos a ver y este es para crear un efecto como de profundidad le podemos hacer esto yo lo veo más o menos así así está más derecho y entonces ahora lo que hacemos es que trazamos una línea y como vamos a dejarla en blanco y negro le dejamos este espacio así para que sobresalga no tiene que ser el vuelte tan ancho en un pequeño detalle aquí podemos hacerlo un poco más sutil se está jamás no hacerlo tan grueso entonces luego lo que hacen lo que hacen es que rellenan esa parte y ahí crea un efecto para entonces levantar sacar así por lo que sería el personaje y hacemos y hacemos algo bien bonito en blanco y negro en este caso pues déjenme ver si tengo otro marcador que entiendo que sí déjenme un segundito que no lo tenía por aquí vamos a ir aquí a mi mesa a ver tengo esto que déjame ver si aún funciona que este es de los que sobraron de reto del mes de la tinta está más allá que acá pero vamos a ver si nos si nos da la oportunidad mira vamos a tratar de esto a ver si este lado queda ya sé que esto pues como no es mucha área vamos a ver no quiero que se salga de la línea aunque podemos utilizar corrector blanco pero esta parte déjame dejarlo más o menos así yo la relleno entonces con el otro estilógrafo pero mira la diferencia que hace ese pequeño fondo déjame ver si este tiene la diferencia que hace colocarle ese pequeño marco de otro color en este caso es negro porque pues quiero que que mi tarjetita sea negra pero ustedes ustedes pueden hacerla en lápiz en lápiz de color lo pueden hacer con marcadores de colores lo pueden hacer con acuarelas yo tengo mis acuarelas aquí al ladito por si acaso pero podemos ir trabajándola con todos los materiales dependiendo así del tipo de papel que nosotros tengamos por lo general pues el tipo de papel de las sketches pues es bastante grueso y poroso que funciona para la mayoría casi todo tipo de materiales salvo la acuarela si la trabajamos con cuidado pues si puede aplicarse pero mira básicamente pues ahí tenemos lo que sería la primera tarjetita como tal este Batman lo tenemos ahí y miren que sencillito blanco y negro utilizamos así para los estilógrafos y es un pedazo pequeñito pero que funciona de lo más para mi funciona bien encuentro que que si que es bastante vistoso entonces ahora vamos a buscar aquí una de las miquitas se supone que esperemos a que eso seque para que se vea bien bonito y no se que me pase la galeanta pero hoy estoy fatal y bien importante una vez que ustedes terminen estén seguros de todo mira la firma ya se me iba a olvidar eso es lo más importante luego que se seque pues entonces nosotros le pasamos una borra pero mira buscamos este tipo de miquitas que va a proteger nuestro trabajo entonces la colocamos aquí y vamos a tratar de centralizarla para que quede la más bonita posible déjame entonces si no me llevo la uña y ahí quedaría más o menos así para lo que sería la tarjetita esta es la primera ven que es algo que lo podemos hacer relativamente en corto tiempo voy a dejar esta por aquí podemos así ir trabajando la otra vamos a estar haciendo rostro porque básicamente pues el espacio puedo trabajar así es más pequeño pero para hacer algo que se pueda ver bastante bien en cámara y que se aprecie pues entonces lo trabajo con rostro nada más entonces ustedes pueden hacer del personaje favorito que ustedes tengan con un montón de cosas en esta ocasión pues yo los estoy haciendo cómic pero ustedes allá pues si les gusta el manga si les gusta el anime pues lo puede trabajar con todos los personajes que a ustedes les guste y Cindy que está por ahí ella una vez me solicitó que le hiciera sus mascotas sus gatitos y yo pues muy gustosamente accedí a hacerlo porque ustedes saben que a mi me encantan los gatos que le voy a dar un spoiler mañana no sale Clio solamente hay alguien que hace tiempo no salen los videos y mañana va a salir así que estoy haciéndole lo que sería el ojo y esto es algo que mira podemos hacer relativamente rápido en este caso verdad si lo vamos a trabajar con lo que sería pues los estilógrafos entonces si le damos correr nos tomaría un poquito más de tiempo pero aún así mira es algo que yo encuentro que es una dinámica una experiencia bastante enriquecedora donde podemos hacer algún tipo de trabajo como esto pues relativamente fácil rápido y de muchas cosas como les dije no tiene que ser de cómic nada más podemos hacerlo de de otras cosas déjame borrar aquí y van desarrollando lo que sería el personaje como tal además a los que saben de cómic me imagino que tienen que tener ya una idea de de quien estoy trabajando si yo creo que voy a hacer los live así tardes late night contigo me gusta me gusta el el nombre pues para el que no lo sepa no lo haya adivinado estamos trabajando con el personaje de spawn saben los cómic también y es conocido también porque su creador pues este personaje lo ha vinculado ha tenido apariciones con lo que sería batman que fue el que hicimos aquí y lo quise incluir en estos dibujos ya que pues ha salido y son así unos personajes bastante fuertes de carácter como ven estoy haciendo lo que serían rostros que es el tamaño pues más cómodo no es imposible hacer otras cosas pero hola ahí sale una esquinita es el trabajo más cómodo para hacer así pues un rostro un busto se puede hacer al cuerpo entero también pero sería como que muy pequeño para mi gusto ¿verdad? vería la capa ¿qué pasó? te estás portando bien mantente así ya mismo vamos a dormir ¿por qué no te acuestas? ah clic pero no veo si te paras ahí ya lo ya lo ven clic siempre tiene que salir en los videos parece que catarrito está por ahí tiene que tomar vitaminas tienen sus carabelitas estoy dándole los detallitos como le dije con un lápiz perdón perdón hacemos todo tipo de detalles tengo unas cadenas ahora clic yo vete voy a chinchar por la ventana déjame la luz vamos a hacerle otra carabelita por acá para que se note la conejita si si la tortuga la tortuga es la que se llama tico ¿verdad? me encanta eso me encanta sobre todo porque como soy fanático de la que yo me dejaste tu pelo en la boca como soy fanático de las tortugas pues me gusta aquí esta parte tiene mucho rayado tiene mucho hashing de este que yo le estoy hablando y esta es de la de la capa distintiva de él esto iría todo oscuro aquí le vamos a dejar luz todo esto oscurito por acá le dejamos luz todo esto todo oscuro aquí le hacemos unos rayados aquí así para tener unos unos contrastos unos pequeños detalles ¿verdad? que se vea bien estilo por decir aquí yo voy a utilizar el gel roll porque como esta área es negra pues entonces le voy a dar así los detallitos del rayado que tenemos por aquí se lo voy a dar entonces con el blanco sí así que el tico el tico es nena voy a utilizar el tres la punta media primero para definir el grueso de los ojos aquí luego voy a cambiar a lo que sería la punta fina para hacerle todos para hacerle todos en serio me veo me veo me veo me veo mira no muevas la cámara te vas a acostar te gusta spawn es negro así como tú mira ahí te están viendo ahí ya ahí ya tiene que salir la nena muy bien espérate échate para acá ahí quédate ahí muy bien ya se aporta decente por decir algo ¿verdad Clio? pero la nena de papi tú lo sabes voy a cambiar a ver mira te voy a dejar esto por aquí me voy a llevar este mira mira este mira este mira que cosa chula ¿viste? que bonito aquí pues vamos a hacer este rayadito así vamos a hacerle bastantes detallitos en lo que Clio se entretiene ¿verdad? estilógrafos por allá Clio ¿le quieres decir algo a la gente? mira tengo ahí tres personitas conectadas ahora mismo en directo y yo creo que sería una buena oportunidad para que tú le hables y le digas algo ¿qué tú crees de eso Clio? ¿tú crees que vale la pena decirle algo? o ser así tan diva no te lo permite no está bien no te no te voy a molestar bueno seguimos haciéndole unos rayados aquí estilo cómic muy característico de Lightfield y Jin Lee que hacen este estilo de rayado así y muchos artistas de cómic lo que pasa es que ellos son los más renombrados y siempre sale sale su estilo esto lo echamos para acá y luego para acá y luego aquí y aquí pues hacemos esto como tienen diferentes marcas pues aprovechamos y hacemos nuestro rayado ¿verdad Clio? ¿qué tú crees de eso? ¿te gustó Batman? ¿o prefieres Spam? ¿verdad? ¿qué tú crees de eso? vamos a hacer un versus estás limpiándote por allá dile a la gente que comiste pavo pero no pongas esa cara así porque parece que está más allá que acá ¿verdad que sí? voy a cambiar esto Clio voy a utilizar entonces la mediana otra vez ¿qué te parece? ¿está bien? déjame el letrero ahí tengo el letrero que de VIP chulo que va a salir mañana en el video ay Dios mío tipo que chota no digas eso mañana a la una ¿verdad Clio? dile que a la una es el video ¿qué tú crees? ¿es buena hora? o vas a estar durmiendo Clio si yo también pienso lo mismo esa naricita ese colmillito ya Clio está en su hora de la dormición yo nunca estoy solo estoy solo Clio siempre me acompaña y me brinda de sus travesuras son muy muy buenas ¿verdad que sí Clio? pero tú te portas bien dile a ellos ahí que tú te portas bien dile que papá está inventando ¿verdad que sí? vamos vamos a utilizar este que es más grueso a ver si sale ¿qué tú crees? a lo mejor te molesta el ruido que como esto cubre más espacio más rápido vamos a utilizarla por una área ¿qué pasó Clio? ya te fuiste a bochinchar ya te fuiste a bochinchar como utiliza el Sharpie pues voy a seguir utilizando por lo menos para esta área aprovechando que Clio me dejó la mesa completita y vamos a tratar de avanzar en esta parte de rellenar como les mencioné al final le voy a dar a Cipe los detallitos con el blanco no se preocupen si lo ven a Cipe es muy plain luego Cipe cuando le pasen los detallitos en blanco es que se va a ver chulo chulo de verdad así que ahora pues yo sé que se va a ver incompleto no se va a ver bien un break que le paso a Cipe ese delineador para que entonces noten la diferencia entonces ve como una vez más le digo mira esta es una manera para uno entretenerse o sea es relativamente económica si lo queremos hacer con pedazos de papeles que tengamos así en la casa como al principio del video yo le enseñé que yo tenía un pedazo de papel y con ese pedacito de papel logramos sacar cuatro tarjetitas de ese pedacito pero también les expliqué que ya viene así ese tipo de tarjeta ya picada a medida de un papel que es mucho mejor el indicado para esto que es grueso que es mucho más resistente que el que estamos haciendo aquí el que estamos haciendo aquí es papel el que el que se hace para las cartas es cartón literalmente de la misma fabricación de las cartas de pelota que eso es lo que estaríamos hablando como tal entonces por eso es que de una mejor calidad aquí la cara está medianamente terminada déjame continuar con este porque esta parte es bastante oscura lo que le falta sería los trazos de blancos de la cara por lo menos en esa área esta parte es bien oscura vamos a seguir con el otro estilo voy a usar el mediano que tengo aquí para entonces darle detallitos aquí a lo que sería la capa aquí tiene un doblez y luego le hacemos este estilo así hacia arriba de trazos ven porque es que yo le digo que la línea tiene una función porque mira estos trazos así me dan el movimiento de el pliego de la ropa para donde es que va aquí que dobla la capa y se ve esa curvatura que me da entender a mi de que oye la capa dobló ahí entonces esta parte la hacemos así y ahí está más o menos ahí está el tamaño saludos el tamaño son dos y medio por tres y medio ese es el tamaño si aquí le estoy mostrando pues que si no tenemos las cartitas compradas pues podemos hacerlo con con pedazos de papel que tengamos en la casa siempre y cuando pues el papel sea bastante grueso si puede ser estilo cartón mucho mucho mejor eso es para un acabado profesional si ustedes lo quieren para su casa regalarlo a sus amigos lo podemos hacer en papel que es lo más común que ustedes van a tener así en su casa ahora si ya pues estamos pensando en venderlo en hacerlo como les dije profesional pues entonces vamos a hacerlo con cartón o vamos a buscar la pieza adecuada para trabajarlo ahí soltaron fuego artificial y entonces aquí vamos trabajando esto poquito a poco y esto es algo sencillito como les estaba mencionando se lo vuelve y lo repito un tamaño idóneo para una persona que no tenga mucho tiempo para dibujar o quiere enfocarse en hacer algo de poco tamaño preferiblemente lo que sería rostro esto lo puede trabajar esto sería perfecto o si usted es como yo como mencioné así al principio que le gusta coleccionar juguetitos figuras y todas esas cosas esto sería algo muy cool para colocarlo en el área donde ustedes tienen su personaje o juguete favorito en este caso comencé con la de batman que está por aquí pues porque ustedes saben que yo soy fanático de batman las tortugas y power ranger y entonces podemos hacer esto en este caso pues es bien importante que utilicemos un estilógrafo fino en este caso yo estoy trabajando con uno punta 1 punta 3 y punta 6 que no son así grueso porque como estamos trabajando con un tamaño que es bastante limitado pues por eso yo les recomiendo eso y se le va a hacer mucho mejor a la hora de crear detalles como esto que yo lo estoy haciendo este rayado no va a lucir muy bien en un en un sharpie punta fina o cualquier tipo de tiene que ser así una punta idónea pequeñita para este tipo de trabajo entonces acá ya estamos casi terminando ya estamos casi terminando en la cara todavía le falta yo sé que todavía tiene unos detallitos que hay que corregirles que le dije que eso lo iba a hacer con el con el gel roll con el poligrafito blanco que que utilizamos y hay diferentes marcas diferentes maneras de utilizar así para hacer blanco puede ser así estilo postcard por dar un ejemplo de alguna otra marca verdad vamos a ver si esto como como el área es bastante grande el marcador ya está bien gastado yo lo sé pero vamos a ver si le podemos sacar todavía una millita porque nos dio 31 días de trabajo haciendo los videos de la tinta así que se portó bastante bien no son mis favoritos por el acabado final que produce porque se ve como que es violetoso pero podemos hacer con todo es bien importante y pues si no tienen las micas de pelota pues entonces tengo este tipo de mica que son los que le mostré ahorita donde podemos colocarlas individual en la repisa como les dije ahorita con cualquier muñeco que tengamos voy a utilizar la punta más ancha para darle la apariencia de una mini perspectiva porque está en un plano un poco más cercano y en este caso cuando trabajamos con tinta para marcar esa diferencia de planos pues se trabaja con el grosor de la de la punta en ciertas áreas no en todas básicamente en lo que es el delineado negro ya está el eje es ¡pam! exactamente voy a buscar entonces el blanco lo tengo por aquí voy a mi puerta mágica donde tengo los materiales y entonces ahora si le vamos a añadir la magia voy a un pedacito de papel aquí ahí está saliendo entonces aquí con la magia le añadimos estos detallitos así miren como poco a poco esto va quedando chulo 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 pequeñas lineas aquí mira y se ve mucho mejor y se ve bien diferente ayuda mucho y aquí para la separación de plano yo dejo una pequeña área sin pasarle tinta y es para eso mismo para sacar lo que sería el rostro de el otro plano y acá yo creo que le puedo dar un poquito más de detallito de líneas aquí en esta área de los ojos para que se vea un poquito más macabro tétrico hola que pasa si ya mismo pues nam 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 la nena te como y básicamente mira ya aquí tenemos nuestra segunda tarjetita entonces sacamos la micita la dejamos por aquí como le dije si no tienen esa micita pues entonces lo hacemos ah mira aquí con el blanco déjame ver donde puedo firmar vamos entonces a firmar con el blanco por aquí y así tenemos una mira con la firma negra y otra con la firma blanca y básicamente voy a esperar a que se seque lo blanco para meter la cipera en la mica pero tenemos la cipera ya la mica pues para para eso la mica lo protege todo lo demás y como les dije es algo pues sumamente y la firma aquí está papá aquí está mira ahí hay una y aquí está la otra y ahí pues podemos hacer diferentes diferentes cosas como les dije podemos hacer cualquier tipo de de cosas no tiene que ser simplemente cómic pero podemos hacer mucho 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 ya muy bien vamos a ver ahora pues termine esta vamos a ver que otra cosita pues podríamos hacer verificando por acá mira vamos a ver ya hicimos decón y mira voy a hacer una de videojuegos entonces esta mirando para allá pues voy a hacer una que entonces mire para el otro lado y esta mira la hacemos bien circular voy a poner esto por acá Goku 1 no Goku 1 no da un brequecito lo vas a ver lo vas a ver es de videojuego es otro personaje que a mi me gusta mucho es a retro es azul vamos a ver si con lo que voy dibujando lo van sacando esto es como un corazoncito seguimos por aquí yo creo que esto lo podemos hacer como un poquito más pronunciado hacia abajo no sé vamos a ver como como va por el momento creo que así Sonic ahhh papá acá bueno ha salido con Sonic son pana son bien amigos yo creo que tú tienes que saber ya tengo un acompañante hicieron una película de él hace poco Soul digo no la misión fue de Sonic ahhh exacto ese mismo Megaman Megaman la pegaste no entonces te más te lo man que las líneas que no vayamos a utilizar las borramos para que no nos confunda lo vamos a ir a definir poco a poco voy a hacerle esta carita de aquí la boca se... voy a hacerle... voy a hacerle... voy a hacerle... y esto lo borramos por acá y así y así seguimos lo vamos definiendo poco a poco aquí le hacemos el cuadrito y aquí vamos por si acaso pues a los que estén por ahí que no se hayan conectado pues un pequeño recordatorio mañana sube video nuevo video estelar vamos a estar haciendo videos los viernes ese es el video estelar que vamos a estar subiendo así que... mañana a la una a la una de la tarde va el video mmm... no sé no sé como que no me... no me convence mucho no me convence mucho esto es lo bueno de la borra voy a borrar aquí para limpiarlo bien y comenzar de nuevo este... yo creo que ya podemos ponerlo aquí en su... plastiquito vamos a centralizarlo lo más que se pueda y ahora sí ya está debidamente debidamente en su... pa 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 estos personajes que son más sencillos muchas veces dan más trabajo que los mismos personajes más realistas pues esa simplicidad como que no es tan... sencilla de conseguir vamos a seguir aquí vamos a intentar otra vez vamos a hacerle un poquito más hasta ahora este... me da buena espina por aquí por aquí por aquí bueno los que están por ahí si me quieren preguntar algo quieren saber algo en confianza de este momento voy a diseñar esto primero Ahora si, ahora si, porque hice esto primero me siento mas cómodo Me imagino que si, me imagino que lo va hoy, de alguna manera u otra, pero si, estoy casi, casi Seguro que si No, esta no me gusto La estiramos entonces un poquito mas, esta es la parte de aqui donde la mas trabaja, la me confundí Esto lo dejo abierto No se le va a ver la base, el coso este de aca redondo, dejame pegarselo un poco mas, para ver si logro hacer ese efecto de que voy a tener esto aqui, porque eso es la parte distintiva de que se le vea Porque en este lado de aca se supone que no se vea Se lo voy a poner aunque, aunque se supone que no Que se supone que no se lo puse Definiendo un poquito mas, entonces hacemos este patrón asi, linea, linea Y esta seria la forma, yo creo que mas facil de hacerle la cresta aqui a megaman Luego que hacemos este patrón, mira se lo cortamos aqui Y se lo cortamos aca Esta linea aqui Y volvemos aca Y asi es la forma que Entiendo que se la pase mucho mas sencillo hacer esto Esta la parte Esta en la parte Esta es esta Esta es esta Creo que ahora se ve mejor Este es más el Mega Man clásico Ahí estamos Aperte de la parte del TAP ¿Tú? 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 Seguimos Y aquí cortamos la punta del cañón Yo creo que quedó bastante dio un poquitito de trabajo pero creo que creo que favorece creo que favorece ahora pues vamos a pasar de tinta porque esto es para divertirnos aquí un ratito voy a comenzar con la mediana porque aquí no hay muchos detalles básicamente todo va a ser bien pero que bien lineal mucho más estilo anime después veré si hago un megaman un poco más realista vamos a coger el finito para hacerle lo que sería la nariz y aquí hay dos ojos hacemos este pequeño detalle ahí en la boca y ahora pues comenzamos entonces con el grueso para definir todo esto aquí el interior pues lo podemos dejar negro sabe mucho aquí vamos jugando con la línea vamos haciendo unos trazos hola no te vas a dormir pero no me pongas el cuidado la cámara eh adiantro no me pongas eso y que con Remy por favor no eh Clio, hago un prequecito ¿me das a terminar? ¿vamos a terminar? ¿sabes que? para acostarnos a dormir ¿tú quieres dormir? yo quiero dormir ¿me estás a chequear en la ventana? mira yo, yo creo que vi una paloma por ahí o chequeate la vieja bochinchera de al lado dale mira a ver si cambio de caja aquí está Clio que se quiere acostar encima de mi aquí está Clio que se quiere acostar encima de mi y lo va a hacer porque ella le da la gana y yo tengo que dibujar por encima de ella jejeje como que no tú sabes que si déjame la lámpara pero sacame tu cola de encima de mi Clio la hombre que siento por favor quiero la cámara jejeje tu cola Clio vete aquí a la ventana no, deja el cable ven acá vete por acá ahí quédate allá y no me muerda, no te pongas así vamos a seguir que ya Clio quédate detener esto de aquí a este le voy a dar el trazo más grueso para darle así para darle así pues ese look de video game jejeje regaña viste y porque ella papi la quiere pero ella se cree que va a hacer lo que le da la gana con papi y no fui con este pinta de negro con este pinta de negro con este y aquí el de megamon Y así es como va Voy a hacer este de acá Hacemos estas líneas aquí Siempre tratan de buscar así que es un pedacito de papel Para trabajar porque a ver Uno siempre como que sube un poco y eso Y si ponemos así pues un pedacito de papel No hacemos este tipo de reguero Que después con la borra podemos solucionar Muchas o bastante de esos regueros Pero si podemos hacerlo desde un inicio Mucho mejor Lo hacemos por acá Viste que está lloviendo aquí Y tú no quieres que yo termine aquí Vamos a hacer este tipo de rayado por acá Le damos el efecto circular Y esta línea gruesa es algo más gruesa de lo normal Para dar esa profundidad Y tratar de crear lo que sería Otro plan Para dar la ilusión De que entonces está Al frente de Podríamos así pues Hacerle Unos detallitos Ya que Lo hemos hecho así Al estilo comic Para mantenerlo Digamos más o menos igual A los otros A los otros A los otros Estas partes aquí Mira Lo hacemos así Esto O sea Acá Como que es la parte De brillo De brillo Esto Otro por aquí Y básicamente Ya Digamos Culminando Vamos a hacerle unos efectitos Aquí también En el cuello Un poquito Aquí que produce Sombra Aquí otro Aquí Medimos esto Un poquito Por acá Entonces Debajo del casco Siempre Va a haber sombra O sea Lo hacemos así Por aquí Va a haber Y por aquí Va a haber Entonces Básicamente Yo creo que Así Tenemos Ya Bastante Ahora sí Yo creo que Ahora Le hay un toquecito Chulo Un poquito Mejor No sé Que ustedes Opinan Pero yo encuentro Que sí Tal vez Podemos poner Aquí así Y aquí así Y más o menos Pues ahí lo tenemos Estás hartito De pavos Saludos Rafi Aquí mira Estamos haciendo Sketchcard Esta sería La cual Mira Y como hicimos Con el otro Pues también Le podemos Hacer a este Alguna especie De recuadro Para resaltar Lo que sería El personaje Para crearle Como que Una especie De profundidad La regla está por ahí No quiero molestar La crío Así que Lo voy a hacer Más o menos Así No tiene que quedar Perfecto Pero Más o menos Le dejamos Un pequeño Borde Para sacar Así Por la figura Y levantarla Y así Y ya mira Como si nada Ya hicimos Tres Que como les había Comentado Así al principio Esto es un buen ejercicio Que podemos Practicar Para una persona Que Que no quiera Dibujar mucho O que simplemente Mira Puede ser Un Un buen regalo Ahora en estas Navidades Si a ustedes Le gusta El arte O sienten Que tiene Un poquitito De pizca Mira Si es para Regalar Consíguese Pues un papel Y como les dije Al principio La medida es Dos Y medio Por tres Y medio De pulgada Trate de conseguir Un papel Que sea Lo bastante Grueso Posible Y ustedes En este caso Para la noche De hoy O la madrugada Pues estamos Trabajando esto En lo que sería Blanco y negro Sólidos Sólidos Como tal Pero Ustedes Le pueden dar Color A los que Me han Seguido Han visto Que Esto yo lo he Hecho Hace Mucho tiempo Mucho tiempo Yo creo Que más tiempo De lo que La gente Sabe Pero Hay Una infinidad De posibilidades Que ustedes Lo pueden hacer Lo pueden hacer A colores Todo Todo Mira lo bonito Que se ve Déjame entonces Aquí Poner mi libro También Para que Entonces El efecto Queda Mucho Mejor Aunque Sea Un pedacito Ustedes No saben Mira La diferencia Que hace Como Resalta Ese Pequeño Pedacito Y aquí Lo voy A definir Mejor Mira Y ahí Está Y la firma La firma Dame Break Muchachos Dame Break Deja Deja Que Termine Voy a Darle Una Pequeña Sombrita Por Aquí Brillito Por Aca Y Ahora Si Ahora Si Le colocamos La firma Para Que El mando No Me Regañe Luego Pues Esperamos Bien Que Se Se Que Y Todo Lo Demás Y Entonces Venimos Aquí A nuestro Paquetito Sabroso Miren Todas Los Que Tengo Y Si Después Ustedes Le Quieren Dar Color Pues Lo Pueden Hacer Vamos A Abrir Esto Aquí Para Poner La Tarjetita Yo Lo que Le Recomiendo Es Que Esto Esperen A Que Seque Y Todo Lo Demás Para Poder Ponerla Aunque Ustedes No Lo Crea Esto Pues La Tinta Se Puede Correr Lo Puse En El Centro Dejen Ponerla En Orden Estas Serían Las Tajeritas Que Hemos Hecho Hasta A Ura Miren Para Allá Nos Queda Una Más Yo No Se Si Ustedes Quieren Así Para Que Yo Sigue Haciendo Esto Este Está Feliz Muy Bien Muy Bien Vamos A ver Así Que Encuentro Por Aquí Déjame Ver Vamos A Hacer Algo Un Poquito Más Divertido Dejame Poner Esta Por Este Lado De Aca Eh Tu 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 Vamos A ver Eh Déjame complacer al mando Hola Clio ¿Qué Paso? Déjame Sacarle Esta Foto De Referencia Ay Es Que La Foto De Web Ahí Ya Sigo Aca Vamos A Ponerla Por Aca Vamos A ver Como Nos Queda Esto El Espacio Es Pequeñito Pero Tratamos No le vayas a dar Que le estas dando ¿Por qué a ti te gusta Ponerte en el teclado? No te quieren el teclado Ya te lo he dicho Le das algo ahí Y lo tumbas Si lo daña Con que te voy a comprar El frisky Y todas esas cosas Vente aca A la ventana ¿Por qué no te quedas Aquí viendo A la vecina? ¿O te vas a ir Para el sofá? Vete Para el sofá Mejor Dios Mío Pórtate Bien Vamos A hacerle Las orejas Ahí En su caso Dentro de mensajes A ver Esas sendas orejas Pero ¿Sabes qué? Se las voy a dejar así Nada más por decir Quien es Por eso va a tener Sendas orejas Déjame ver Que se supone Que vaya más arriba Eso es lo que pasa Pero vamos a borrar Ahí Pam, pam, pam Y vamos a abrir Eso Estructuramos la cara Por la parte de afuera Vamos más o menos En el centro Aquí entonces Iría Ojos Y ojo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Armando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa explosión? Cuéntame 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 En el lado opuesto En el lado opuesto En realidad se supone Que haya Más separación Entre Ojo Y ojo Pero Pero pues Encuentro que Perfecto Perfecto Más ancho Por acá Aunque esto después Yo creo que no se va a ver Esta lleva la curva Aquí Lleva esta Por acá Una curva Aquí Esta lleva sus Líneas expresivas Así de Esa hay allí Voy a borrar Esto aquí Y lo voy a A confundir Esto lo tengo que ver Yo no sé Yo no sé Por qué Goku Tenía que tener Esa sonrisa Tan Sanana Sorry Armando Pero es que Goku Goku me la pela Yo sé Que me va a jodiar Pero A ver Es que Yo puedo hacerle La cara Más ancha Eso es No, ahí Eh Más o menos No está 100, 100, 100 Pero digamos Que es un 80% Goku Vamos a ver Esto mejora Siempre con el pelo No lo centralice bien Eso también Paso Una línea Una línea acá Otra para acá Y más o menos Más o menos Aquí es una línea Para acá Una línea para acá Para acá El está aquí Como que De frente Esta es la línea Del pecho Que está como que De lado Porque está como que Echándose para acá Para donde Uno Hay una línea Para aquí Una línea Para acá Ya te cansaste Mija Entonces aquí viene La otra Que es la azul Entonces aquí viene La parte azul Acá Aquí los pliegos La que tiene por dentro Entonces vamos a ver Esta es la área La verdad Aquí Vamos a ver Si hacemos a Goku A Jancha O Vamos a ver Sería línea Para acá Línea para acá Línea para acá Línea para acá Ahí tenemos Una doble ¡Uh! ¡Uy! Seguí ya ¡Clio! ¿Qué es? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué chilla? Pues si tienes juguetes Ahí Dame un break Yo juego ahora contigo 20, 20 Súbete ¿Qué pasó? No te caigas Es que estoy aquí dibujando ¿Vean? ¿Me das prega dibujar? Dame un ratito No noten fogones Dios mío Se nota que eres mujer Pero que enchilmamiento Acá entonces se ve Perito por aquí No se va a ver completo Pero creo que Se siente la Esto Lo que le va a dar luz Esta aquí lleva luz Esta aquí lleva luz Y aquí lleva luz Toda esta parte de la capa oscura No se ve Pues por Por la posición En que está Así que Aperto un mechoncito Que tiene para acá Ese mechón de aquí Y Básicamente Así es como quedó Fíjate Aunque la imagen de referencia Completo Voy a hacer una prueba Si no Pues se lo borro La imagen de referencia Esta completo Negro Ahí se ve Esta pequeña línea Aquí le hago la boca Sanana Que tiene Entonces voy a cambiar Para el mediano Ustedes pueden creer Que todavía hay gente Que no cree Que Que uno dibuje Entonces uno hace Los Los directos O los videos Eso no eres tú Es la computadora Y yo con este Tengo que veas Como yo dibujo Que clase Cuajo Hasta ahí Hasta aquí y se ve un chispito por acá voy a hacer ahora el otro a mi me gusta pirotear los dibujos así que sorry por eso pero esto sería la ceja de aquí y la ceja de acá entonces este lado de acá son gocú hacemos el delineado por aquí me pueden hablar si quieren yo chequeo dice no tienen internet que? esperate a ver no tienen internet entonces como que no tienen internet? que paso? me perdí el mando dice como de ser en los 90 eso es calqueado exactamente eso tú no lo haces no lo haces ese es calqueado si es calqueado si se 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 Y ya está. en vivo creo que lo creen en español chala chala no, esta bien me cayó hago el mechoncito lo hago acá, esto va en blanco hago esto aquí así aquí le puedo hacer estas cositas para hacerle como como el mechon hago estas cositas de aquí ahí tenemos más o menos un SHAN GOKU es la crío tiene su uñito, yo lo sé ya no me apagó la luz no sé porque ni si no saben que no tienen interés oh cierto, cierto diablo, me quedo bien tonto perdona hermano no entendí la referencia me quedé me quedé bien Capitán América parece que parece que estoy congelado en el tiempo voy a usar la otra que es más gruesa para ver la diferencia por aquí déjame ver Rafi dice contraman ver tu programa así de silencioso ansioso jejeje si no es que es que a veces te tengo que decir oigo yo pego a hablar porque pues se que están ahí pero a veces me me voy en un viaje y se me olvida que estoy con con gente y yo soy bien callado a la hora de mi proceso creativo hay veces que me pongo a escuchar música dependiendo en el mood que esté pero por lo general estoy así bastante 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 silencioso y mis únicas palabras son aquí yo jeje que a veces me desespera o si no pues hay veces que me pongo como que medio loco y pienso y pego a hablar solo loco estoy haciendo de aquí un sombreador porque ya que esto no va a llevar eh color como tal pues las áreas de sombra se las hago con el delineador así para crear este efecto bien manga si se fijan las sombras las hago siempre hacia una misma dirección aquí esto genera sombra debajo del cabello y acá también genera sombra loco tengo por aquí el poquitín de sombra dentro de las orejas y así le damos este look este feeling de historieta o libro manga aunque no lo tiene pero para que no se vea tan plain y así vemos el doble de la ropa acá le añadimos otro y para acá tenemos uno pequeño ahora lo que faltaría sería pintar esta área completamente negra vamos a ver si este marcador todavía nos quiere ayudar un poquito adicional le dimos mucho trabajo en octubre vamos a dejarlo hasta aquí no nos pasamos de la línea lo colamos con el otro Sharpie una cosa es que cubra la mayor cantidad y a mí no me gusta botar materiales hasta sacarle la última cosa y así como lo ven este tipo de marcador puede generar un efecto bien bonito bien bonito y preciso obviamente pero con otro tipo de pieza mientras tanto queremos que se vea lo más negro posible pero si que este hito genera un difuminado muy bueno que se podría aprovechar en cualquier otra pieza de dibujo pero mira quedó Armando yo creo que quedó se ve Goku Esco ah espérate déjame ver dice solitario hola saludo aquí estamos nuevo no te había visto así que te doy la bienvenida estamos el día de hoy haciendo tarjetitas estamos ilustrando aquí el cielo resplandece alrededor el chara el chara exacto tú sabes así y después nos tiramos el wiper el sapo ya tú sabes cómo es eso sabes que hablar solo por lo menos me voy a dejar cualquier sitio si 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 y digo yo no hablo solo pero una de las cosas por las cuales verdad aunque fue jocosa la manera en que me pusieron el thousand tú sabes pues como el thousand lo sabes es que somos bastantes pues me pongo a hablar con todos ellos y así pues no me siento solo y pues me ayudan de vez en cuando eh ta 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 déjame esto vamos a hacerlo negro aquí que no sea tan exacto y en alguna otra parte estoy en negro esto es más inclinado este inclinado y yo creo que yo creo que yo creo que ya si yo creo que si le hago algo jeje Kakaroto deja estar las semillas entonces ahora le vamos a añadir lo que sería la firma para que el mando esté tranquilo feliz y contento mire el mando ahí termine a Son Goku ¿qué tal? ¿eh tú crees? belleza y lo otro pues no lo digo pero pues sí belleza belleza pues mira el mando ahora buscamos esto ya después cuando se seque pues le borramos los lápices para que se quede bien negrito así que los colores así pues sólidos vamos a tratar de colocarla en el centro y básicamente mira voy a poner esto más para acá espero que esté bien situado en la cámara básicamente pues mira el día de hoy trabajamos así con un pedacito de papel yo tengo otro por acá déjame ver si lo puedo sacar solamente a modo de de referencia no es que voy a trabajar así súper más más carter tenía uno ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿ya? ¿te quieres ir? ya no tomo estás loca mira no tengo el pedacito aquí ahora caramba yo tenía otro se me perdió el pedacito ¿cómo lo guardaste? ¿cómo lo escondiste? ah mira aquí hay otro mira básicamente seleccionamos un pedazo como este que es un sobrante que yo tenía y recalco nuevamente recalqué que este no es el material en el cual se trabaja lo que se da las cartas esto simplemente lo hice a modo de que para que ustedes aprendieran si ustedes querían hacerlo generar sus propias cartas vienen ya unas libretas chiquititas con el tamaño cualquier cosita mira el tamaño sería 2.50 estos son pulgadas de aquí aquí por 3.50 de aquí acá entonces ¿qué pasó? aquí con una guillotina pues yo vine le piqué este pedacito que sería este que está acá que es lo que sobró y entonces de aquí salieron 1,2,3,4 tarjetas y sobró un pedacito por acá y esas fueron las cuatro tarjetitas que quedaron disponibles del pedacito de papel que tenía eso lo pueden hacer en su casa ahora para navidad yo encuentro que sería un muy buen detalle de regalo estas miquitas creo que si las compran por individual lo que sale es un dólar si compran este tipo de paquetes yo creo que les sale como 7 dólares más o menos pero cualquier cosa si lo que van a trabajar es una o dos les recomiendo que las compren por individual porque honestamente no van a necesitar una caja de eso o un paquete si luego les gusta y quieren hacerlas un poquito más profesional pues viene una libretita que tiene las tarjetitas a tamaño es una hoja mucho más gruesa queda igual de grueso que cualquier carta de pelota de baloncesto que ustedes tengan la diferencia es que es en blanco para que entonces uno pueda dibujar la noche bueno la madrugada de hoy pues lo que estuve haciendo fue solamente utilizando me fui utilizando así para los estilógrafos solamente fue blanco y negro sólido pero ustedes pueden utilizar colores como en este caso que tengo aquí lo que sería pues las acuarelas se puede trabajar con ellos pueden utilizar así para lápiz de color que tenemos aquí pueden utilizar así para marcadores pueden hacer cualquier tipo de invento si no tienen este tipo de laminado porque si quieren guardar así una que yo les comenté que si tienen así algún tipo de juguete pues podríamos poner esa cartita pues junto con el juguetito que tuviéramos si no si no si quieren coleccionar más dibujitos o si hacen varios y los quieren guardar vienen las hojas completas que son de pelota que entonces pueden poner nueve cartas caramba yo tengo una carpeta con con tarjeta de estas hechas acá pero esta guarda por allá para darle así para un ejemplo y también ustedes se pueden poner creativos si la guardan así por hoja que las hojas vienen así de tres tres así pueden hacer un solo dibujo para entonces ponerla en todas las hojas o hacer un dibujo que ocupe dos tarjetas y dos tarjetas por ejemplo la cara de batman por aquí que salga el brazo con el boomerang digo batibumerang perdona batman con el batibumerang y toda la cosa lo podemos generar aquí si utilizamos papel este bastante grueso no es lo suficiente grueso como para lo que necesitaríamos aquí pero si tiene así un papel y ustedes lo quieren hacer porque mira me dicen tico a mi me gusta dibujar pero yo no tengo mucho tiempo o de verdad yo no puedo estar una hora dibujando a mi yo dibujo por entretenerme pues mira esto es sumamente bueno pica un pedacito generalmente lo que se hacen son rostros o caras y para practicar para hacer algo de un momentito pues mira lo encuentro fantástico si es para regalarle a alguien a modo de pues mira de que usted le está dando algo que usted creo puede utilizar este tipo de material si es para vender para coleccionar para generar ingresos pues entonces obviamente les recomiendo que utilice el papel adecuado para que tenga una mayor calidad así que yo espero que les haya gustado así pues esto que acabo de hacer el día de hoy mostrarle como ustedes pueden crear sus propias tarjetitas utilizando papel yo tengo una guillotina pero pueden utilizar un exacto para que el corte sea más preciso sino pues pueden utilizar lo que sería una tijera a última instancia y pues luego pues el proceso de dibujar pasarle tinta y pasarle color este les recuerdo que mañana sale video nuevo este como dibujé el mandalorian o en este caso mando como le dicen en la versión en español míralo por aquí aquí tienen un preview de lo que va a suceder lo que van a ver mañana así que pues si están hartitos de pavos están en el sofá quieren relajarse así por un ratito vean así para el video de mañana no salga a comprar si no tiene que hacer alguna compra no madrugue no se exponga a cosas innecesarias así que pues cuídese quédese en casita pasela bien si le gustó este video pues mira compártalo no tiene que hacerle en su plataforma pública pero si conoces alguna persona que le guste dibujar y ustedes entiendan que le pueda sacar provecho a esto envíeselo por whatsapp mira yo conozco esta persona odia esta persona mira a ti que te gusta dibujar mira y compártale a mi canal para que entonces esta comunidad de chulos y chulas pues crezca se llama grande así que mira sabes que vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa saludos Santiago lozano que está enviando un saludo desde colombia y dice que es fanático mío y me sigue desde el 2014 muchas gracias de verdad que me has hecho en mi caso la madrugada porque yo tengo la 1 y 25 de la mañana así que de verdad que está muy bueno espérate el coco no se ve por el brillo mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa me siento Santa Claus ya que está llenando así para la navidad me siento me siento un poquito Santa Claus o San Nicolás Armando ese es para ti ese es para ti para que tú veas vamos a ver vamos a ver y Rafi yo espero que estés ahí todavía Rafi Rafi mira 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 Rafi este es para ti Rafi mira a ver tú me dices si esa te gusta Rafi es más te voy a dar escoger Rafi si no te gustó esa te voy a dar escoger cuál cuál de esas dos está ahí muchas gracias Santiago vamos a ver si si Rafi está ahí todavía a ver si me contesta a ver si me contesta si no te vas con la de Batman vamos a ver no tengo ningún Iron Man no tengo ningún Vegeta porque el Goku pues mira le gustó al mando y se lo dejé al mando así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Spam me lo imaginé no sé por qué pero pues mira aquí está Rafi muy bien muy bien muy bien pues nada estas dos la dejé para la gente que estaba aquí en el en el directo por obvias razones pues son gente de mi área local que se las puedo enviar así por correo o en cualquier momento que nos podamos así ver en algún futuro pero próximamente vamos a ver qué hacemos en los directos si decido continuar a hacerlo porque mientras tanto me voy a quedar haciendo lo que son los videos semanales que voy a subir así por un video nada más en la semana parece que ah Rafi pero no te pagas con eso mira Rafi tú tú como que quieres que yo quite esta de aquí verdad o la quieres o no pues no me vengas a estar mencionando ay que pasa Rafi tú sabes tú me conoces ¿por qué tú haces eso? este pues como decía estamos haciendo eh videos el mes de octubre hice videos diarios los hice en blanco y negro pero los hice utilizando así pues lo que sería los chilepees que no soy muy fanático de eso eh porque lo que pasa es que no me gusta el efecto final que deja pero lo trabajamos para que la gente que visita mi canal sepa y es uno de mis es uno de mis lemas de que nosotros podemos trabajar ¿verdad que sí? se lo debo quitar nosotros trabajamos con cualquier cosa pero lo bueno de estos estilógrafos estos delineadores es que tienen una punta más fina lo cual a mi me gusta más trabajar y entiende que me deja un resultado mucho mejor al ser así pues una punta fina ok tengo ah pues enviamelo ¿por dónde tú me sigues Santiago? ¿tú me sigues por Instagram? ¿de casualidad? mira cualquier cosita espérate déjame cambiar aquí de pantalla voy a ir un momento a lo que es el programa principal mira este es mi correo electrónico ay María producción producción a esta hora de la mañana ay 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 y como tú los tienes cuéntamelo espérate tú 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 me coloreaste eso fue de casualidad ah pues tú fuiste el que me coloreaste ¿verdad? ah pues nítido pues mira cualquier cosa me los puedes enviar por Instagram o si no pues ahí te deje mi dirección de correo electrónico para entonces que me los muestres y un saludo grande allá a la gente de Colombia tengo tengo amistades y conocidos que vivieron muchos años allá y gente que ha ido a visitar y todo lo demás así que buen provecho Rafi porque tú me dices buen provecho yo lo estoy comiendo Rafi ¿qué pasa? ¿qué pasa Rafi? así que nada no sé yo seguiría aquí a mí me da me da igual estoy muy muy agradecido a todos ustedes que estén aquí brindándome siempre un ratito y voy a aprovechar que los tengo ahí mira para por si acaso pues ese es el correo electrónico cualquier cosa mira en Instagram ya que lo mencionaron me pueden conseguir Portico Thousand eso sería básicamente el nombre donde ustedes me pueden conseguir en todos lados y también tengo mi cuenta en Twitch mira Tico Thousand y también también aunque ustedes no lo crean yo no quería yo se los tengo que aclarar yo no quería pero abrí una cuenta en TikTok si lo sé abrí la cuenta en TikTok me pueden conseguir así mismo por Tico Thousand van a ver dibujos yo no bailo yo no hago memes yo no hago no yo dibujo para hacer el ridículo simplemente lo que tengo que hacer es verme en el espejo con eso es suficiente y yo creo que eso es demasiada tortura para entonces propagarle a nivel mundial así que por lo tanto me enfoco en lo que sería el dibujo como tal pero cualquier cosita pues saben que estoy así pues en todas esas plataformas que me pueden así pues conseguir ahí hay un tengo delirio de pavo jajaja dice que crack en serio me ayudaste mucho con la mía oh pues un saludo un saludo pues me alegro me alegro así que pues nada lo que tengan me lo muestra vamos a ver que hacemos con estas dos tarjetitas a ver que que tal vamos a ver pero por lo menos estas son del área local después yo buscaré que haré así pues con con estas dos así que nada un saludo muy agradecido de que sigan ahí conmigo y por último recordatorio mañana santiago que hora a que hora es en colombia creo que una hora menos o que hora tú tienes allá para saber más o menos pues lo que pasa es que mañana tengo un video lo sigo y lo repito a la una de la tarde hora local de puerto rico so no sé que hora es en colombia si hay igual para ti rafi feliz navidad ya ahora si ok pues entonces tú tienes una hora menos en tu caso pues si quieres ver el video en en el estreno pues en tu caso sería a las doce del mediodía ahí ahí está pues a las doce del mediodía en tu hora local estaría estrenando así pues el video cualquier cosita después aquí del live te sugiero que le dejes a la campanita si no la has hecho para que te notifique y recalco lo de la campanita y a lo mejor soy un poquito hostigador pero lo que pasa es que youtube ustedes se suscriben y a youtube es perfecto pero lo que pasa es que si ustedes no llegan a la campanita hay veces que a youtube se les olvida le da el sign y no les envía la notificación pero si ustedes le dan a la campanita mira en cualquier dispositivo que ustedes tengan en su móvil en su tableta en su computador le van a enviar una notificación cuando esté la hora cercana a producirse siempre un nuevo directo un nuevo video cualquier cosa que salga Tico Thousand por ahí se lo van a notificar así que por eso es bien importante lo de las notificaciones así que y el que no me ha seguido todavía instagram facebook en facebook estoy por the art of Tico Thousand the art of Tico Thousand pero estoy bueno no las dos porque es que tengo linkeado la página de Facebook con Instagram que todo lo que pongo sale en los dos lados pero vaya vaya a los dos y dele suscríbase dele like dele me gusta como le dije Santiago voy a necesitar de ti para que entonces la comunidad de los chulos mira que te voy a te voy a mostrar mi letrerito déjame ver si las letras no se les ruedan obviamente está apagado pero mira ustedes son los VIP los chulos 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 de este canal por estar así desconectado conmigo en los directos así que tú que conoces gente por allá que le gusta así pues el arte que le gusta la ilustración así como a ti le voy a pedir de favor que si tú quieres gusta le envíes este mensaje de que Tico está aquí y le compartas así pues en mi canal a las personas que tú entiendas que le puedan sacar provecho y y que se conecten y se unan así pues esta comunidad y lleva los así pues a Instagram también y que por Instagram o por el correo electrónico me envíen sus trabajos mira ¿sabes qué? Santiago la gente que me envía así pues el dibujo hay algunos dibujos que yo los publico así pues en los videos si tienes algún dibujo alguna ilustración que tú hayas hecho envíenmele al correo para entonces ver cuando la puedo colocar así pues en un futuro video y si tienes así pues amigo allá dice el error recuerda los cines la reina y adiantre jeje ah perfecto gracias gracias pero por si acaso mañana no es live mañana es el video de mando del mandalorian que ahí es el proceso de para que veas así pues el mandalorian pero cualquier cosita mira entra el canal tengo así pues video de haciendo más morales tanto la versión de into the spider verse que es la que yo lo dibujé por lo menos sin la máscara sin la capucha luego lo hice realista hice solamente la cara y yo soy fanático de spider porque ese es mi personaje favorito de de marvel en el universo del cine me gusta tony stark pero en lo que son los cómics soy fanático full de lo que es así pues spider-man y hice el iron spider pero no el que salió en infinity war hice el iron spider que salió en los cómics no en no en el universo del cine así que puedes ver todos esos videos por ahí go chevy jajajaja go chevy go chevy go go jejeje muy bien muy bien eh déjame mirar alguna cosita bueno yo sigo aquí hablando yo sigo hablando a mi me gusta hablar bueno la producción aquí siempre me relaja porque me quiere meter así pues siempre una pescosa para que me calle porque me dice que que yo hablo 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 y hablo así que no sé cuan cierto sea eso que yo asumo que sí porque yo creo que no me he callado en todo este tiempo así que sorry eh nada nada seguimos nos vemos mañana digo nos vemos ahorita porque ya es mañana eh a los que necesiten dormir pues descansen duerman pasala bien disfruten ya por lo menos en puerto rico la navidad la navidad comienza desde octubre porque aquí todos los años la navidad como que pero oficialmente para mi para mi la navidad comienza el día de acción de gracia una vez que uno termina de comer de tener la cena o el almuerzo de acción de gracia uno va a adornar el arbolito y ahí es que para mi esta es mi tradición y lo que yo entiendo que es lo correcto pero pues esa es mi manera de pensar obviamente no es la de todo el mundo ya uno va a decorar el arbolito y oficialmente pues comienza la navidad yo tengo mi arbolito montado pero sin luces nada de esas cosas hoy no pude hacerlo pero mañana mira con calmita le pongo las luces le pongo los adornos toda esa cosa y el encendido navideño ya en el estudio tengo mi botita para ver si Santa pasa y me deja así pues algún regalito a ver si me deja materiales de arte que le pueda dar provecho aquí pues en el canal ya tengo mi delantar típico navideño para ir a la cocina y hacer lo que sería la cena navideña a mi me encanta cocinar así que me pongo mi delantar de navidad ya puse mi Santa Cruz en mi esquinita terapéutica favorita soy amante de los Reyes Magos no se si en Colombia Santiago esta es la tradición de los Reyes Magos entiendo que si pero no se si es como acá que también hace pertejas regalos y todas esas cosas pero certifican o cerciórame cuan cierto sea eso porque yo honestamente para mi todavía con la edad que tengo yo voy a recoger gramitas porque no voy a decir la otra palabra porque después van a decir este tico grama para los camellos así que nosotros comenzamos después de Halloween exactamente navidad pavito coquito pasteles ya tengo pasteles ya tengo pasteles ya tengo coquitos ya disfruté de dos cenas del día de acción de gracia mañana es un día para estar así pues en familia digo ya voy en un ratito disfrutarlas posiblemente pues dibujes pero eso no lo sé yo creo que mañana no yo creo que mañana me voy a dar un tiempito para mi de verdad voy a ponerme al día con unas cuantas series con mi playstation con mi switch para que después no digan que lo tengo abandonado y pues cuando insista en que necesito el playstation 5 pues no me digan ah pues tú lo usas más que un mes nada más y lo dejas ahí pero nada ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí me voy los dejo los dejo los dejo sigo por acá pero ya saben mira una ideita para trabajar esa es la medida dos y medio por tres y medio puede utilizar así pues un papel mientras más gruesa el papel mucho mejor si no pues compre la libretita de las tarjetitas que honestamente no es tan cara yo creo que sale como tres cuatro dólares más o menos creo que no estoy seguro pero les trae yo creo que como como 15 o 20 hojitas de estas tarjetitas así que nada me despido espero que lo hayan pasado bien sin alcomiendo pavos que vamos a estar comiendo pavos de aquí a una semana y eso es todo así que se me cuidan la pasen bien y nos veremos mañana en un video nuevo